Hemos presentado un proyecto de acuerdo para solicitarle al Ejecutivo que presenta un proyecto de ley para reparar integralmente a las pymes afectadas en el contexto del estallido social. Chile está viviendo un momento constituyente y necesita sanar heridas y hacerse cargo de las deudas pendientes que tiene en primer lugar con las víctimas de violación a los derechos humanos, una reparación integral, y para eso le hemos pedido al Gobierno también que patrocine el proyecto de ley aprobado a la Cámara de Diputados que le ponga presupuesto para que sea una ley viable con recursos para reparar integralmente a las víctimas de violación a los derechos humanos. Y también tenemos deudas pendientes con las pymes que fueron afectadas en el contexto del estallido social y por eso valoro que hayan firmado senadores oficialistas y de oposición para solicitarle este proyecto de acuerdo al Ejecutivo.